hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del aston martin de b11 amr y como dice título esta noticia la unión de lujo y deportividad bueno la marca británica acaba de presentar ya presentó la versión más radical y extrema de su conocido auto deportivo y llega acompañado de tres letras que prometen aportar más carácter y personalidad y con un bloque o sea con un motor de 12 modificado para esta ocasión bueno pensaba se pensaba que el primer modelo en ver la luz de la nueva división deportiva de la automotriz de gaid don aston martin racing sería el rapid amr que vimos apenas en un mes rodando en el circuito en nurburgrin y bueno sin embargo la marca británica ha cambiado de parecer y ha presentado de manera oficial otro candidato bueno se trata del aston martin a db 11 amr es decir la versión más deportiva del emblemático auto británico del famoso auto deportivo inglés y bueno hablamos de un modelo llamado para combinar tanto lujo como comodidad con unas sensaciones y prestaciones propias de los autos de alto rendimiento y lo y lo hará aportando una estética diferenciadores y un profulsor que ha modificado para la ocasión bueno su exterior se diferencia aún del modelo normal por una serie de detalles y acabados en negro brillante y fibra carbono además de unos grupos ópticos que han sido oscurecidos tanto en la parte frontal como en la parte trasera así mismo la firma inglesa ha lanzado un acabado especial limitando limitado a 100 unidades con el que busca imitar el aspecto de los modelos de carreras y bueno este cuenta con una carrocería terminada en es tierling green y detalles en verde lima sin olvidar una mayor cantidad de tonos cromados y de fibra de carbono y un habitáculo dispensado en cuero dark night con costura de contraste pero sin duda uno de los elementos más importantes de esta versión se esconde sobre su alargado capó nos referimos a un motor de 12 turbo alimentado de de 5,2 litros que ha modificado para la ocasión y ahora rinde 630 caballos de fuerza con un par máximo de 700 nm toda esa energía se tramita a las ruedas a través de la conocida caja de cambios automática de la marca zf de 8 velocidades esta ha sido recalibrada y lo mismo ha sucedido con un sistema escape que ha mejorado su tono y bueno también acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,67 segundos y su velocidad máxima es de 335 kilómetros por hora las primeras entregas del auto se van a realizar a fines de este mismo verano y de este mismo periodo de verano en europa y su precio salida para el mercado alemán será de unos 218 mil 595 euros por su parte el acabado sterling green supondrá un coste de 35 mil euros aproximadamente y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao